El día 24 de noviembre, a las 12 de la mañana y a las puertas de la delegación del gobierno, precisamente para acabar con estas imágenes, o al menos para protestar por ellas. Caballas hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que acuda a esta concentración, para que clamen contra lo que es una desgracia social, que a diario cientos de personas queden atrapadas en las colas sin obtener ninguna solución. Mohamed Ali ha pedido a los ciudadanos que acudan a esta cita. La movilización va a consistir en una concentración frente a la delegación del gobierno, donde pretendemos que la ciudadanía clame lo que es una desgracia social, lo que es que ante la inoperancia, incapacidad e ineficacia de las políticas de la delegación del gobierno, la ciudad se bloquea, y se bloquea un día y el otro también, y esto es inadmisible. Las cosas pueden suceder, pero lo que no se puede admitir es que una administración no haga nada por evitar que esto se reproduzca en el tiempo. Por su parte, Juan Luis Arostegui ha acusado al delegado del gobierno de adoptar una actitud chulesca. Lo ha tildado de incompetente y ha metido en el mismo saco de críticas a Juan Vivas por permitirle su actitud. Caballas apoya además a los taxistas, a los que califica de valientes. Nosotros estamos profundamente indignados con la delegación del gobierno, con la actitud chulesca con la que está tratando un problema que cada vez es mayor, más grave y afecta a más personas. Y esto es inadmisible. Hoy son los taxistas porque han tenido la valentía que nosotros le aplaudimos de empezar a mostrar el descontento públicamente. Pero son centenares de personas las que sufren un auténtico infierno todos los días ante una pasividad que no se puede ni explicar ni justificar bajo ningún concepto. Es verdad que puede haber dificultades a la hora de resolver este problema, es verdad que no se puede resolver al 100%, pero lo que no se puede justificar es la pasividad y la inacción. Allí hay diariamente, en horas concretas, centenares de personas sometidas a una presión insoportable sin que haya ni un solo agente de la autoridad de ninguno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluimos la policía local, haciendo ninguna función de la autoridad 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 y la autoridad de la autoridad de la autoridad de la autoridad de la autoridad